16 segundos, van a tirar, después de 20 segundos, ahí está el número 4, el marcador empatado a 63, el equipo primero con el balón 17, 16 segundos, 15, 15 segundos, 14, hay una falta, vamos a ver, falta de Margarita Skid, la quinta falta de Margarita Skid, y ahora, faltando 12 segundos, va a tirar libre la número 4, Rodin Maher, con esa falta se puede perder el partido, después tendría que sacar Cuba, y en 12 segundos, va a entrar María Moret por Margarita Skid, la segunda jugadora de Cuba que sale por 5 faltas, es decir que tendría, primero, para ganar, que fallar, de las 3 tiradas, 2, la número 4, y después Cuba, y en 12 segundos, la nota, 64 a 63, la nota también, 65 a 63, 12 segundos, 11, Patil Bechero con el balón, 8 segundos, entra Matilde, tira, y... El equipo cubano ha logrado estos tantos, ven ustedes como el público se ha avanzado al caballoncillo, 67 a 65 Llorando María Moré El público la carga Bueno, es algo increíble Aquí está la apotiosis De la fiesta del baloncesto En la ciudad deportiva Una canasta de Matilde Charro Cuando apenas quedaban Cuatro segundos Empató el juego Y seguidamente cuando el equipo de Australia Puso el balón sobre la cancha María Moré se hizo de él Y con un tiro a larga distancia Sin perder la paciencia Con una tremenda seguridad Vamos a ver la repetición Vamos a tratar de ver la repetición De estos instantes finales del partido Porque creo que quiere decir la pena Es uno de los partidos de baloncesto Creo de esos que hacen historia Que pasen a la historia Ven ustedes ahí en Cabo Reyes Junto a María Moré Cuando van llorando las dos Porque saben lo que representa este final Esta victoria contra Australia Algo fenomenal en el baloncesto Y el público Claro Porque el equipo gigante Que viene a respaldar A la selección nacional de Cuba Todos los días Tenía que disfrutar de esta victoria Aquí está esta Diviñol Felicitando a María Moré también Esto es un lugar muy 선택 de las dos